Música Nivel de bonus 7 Mejores amigos Me voy a encontrar slimes o que? Uno de fuego si Vale este nivel es largo Si 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 Y Supongo que con lo de mejores amigos Me quieres decir que me lo tengo que llevar por ahí conmigo de paseo Siendo tan largo el nivel Si ahí tengo que hacer que lo queme y demás Vale lo tendré en cuenta Al hacer esto El va a pasar por ahí va a dar fuego a eso Yo voy a poder pasar Tengo que recoger la piedra Antes de que el caiga quizás Si porque si cae ya no puedo Llevármelo conmigo por ahí Vale va a ser interesante esto Entonces comenzamos Poniendo esto así Y esto así Y esto así Ahora le dejo que pase Y que queme eso Poco más puedo hacer Y ahora tengo que pasar por encima de él Yo creo Ya vale Recoger esto Recoger esto Y Antes de que él Continúe No 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 Esto tiene que ser Así 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 No de hecho Él va a caer En eso otro Espero Debería Vamos Así que así me ahorro un paso Quieto Quieto Vale Abre camino Y ahora yo tengo que hacerle el puentecito Pero primero voy a pasar Para ver si puedo recuperar algo más Que parece ser que no Y luego él se va a quedar aquí atrapado Yo tendré que recoger la roca Para hacer hueco Poder saltar por encima Y estará más o menos controlada la situación Lo único necesitaría madera Para que dé fuego a eso Y la recogeré por ahí Pero antes tengo que abrirle O hacerle un camino Para que queme eso Vale Entonces por aquí Antes de que él venga Voy a pasar por encima Que si no Con solo dos bloques de altura Generalmente creo que te suele matar Aunque saltes bien No cuela Así que venga Vale Ahora aprovecho yo aquí Recojo esto Saltamos Taladro Y ahora Tengo que ir recogiendo Y haciéndole un camino Dejándole siempre aislado En los bloques que yo necesite Quitándolos atrás por ejemplo Así Y así Vale Sin problema Ahí estamos Dos Y dos Y por último Esto así mismo No Así Sí Confirmo Y recojo esto Se el pasa Hacia allí Y ahora yo Le voy a aislar Ahí de momento Yo creo que sí Que ahí está bien Y ahora recojo La madera Tengo justo Cuatro bloques Así que él tiene que continuar A esa altura Y por lo tanto Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Y así Y ya está ¿No? En principio así sería Vale Pues así es Sí Nivel de bonus Ocho Explosion bot Vale Un nivel lleno de TNT Y directamente Nada más entrar Está activado Y hay un caminito Que va a dar así la vuelta Ahí se va a dividir la explosión Y ahí tenemos la salida Y tenemos un camino Bastante simple En principio Solo que necesito Ese punto de apoyo O como mínimo Un bloque Para poder Pasar Entonces De algún modo Tengo que subir Por este lado Dar la vuelta Y llegar ahí O bien subir Desde este lado Igual En plan atajo Y yo puedo activar esto ¿Sí? Sí No sé para qué me serviría Pero puedo hacerlo Yo creo que la clave está En que tengo que subir Por ese punto Antes de que este Desaparezca E ir por ahí A contrareloj Y hacerlo bien a la primera Lo cual suena complicado Y aparte Me hace pensar Cómo puedo conseguir yo eso Tendré que activar Aquí el TNT De modo que pueda pasar A la parte superior Cuanto antes Por ejemplo Así Y ahora paso corriendo Y así Uy, uy, uy Que la cago Que la cago sin querer Que la cago sin querer Con el taladro No, no, no Le he cagado Pero Pero sí creo que sería Una posibilidad Pero no sé si me va a dar Tiempo igualmente Lo veremos En breves Vale Así desde luego no No hace falta Hacerlo así Yo creo Pero igual ahorro Un poquito de tiempo ¿No? Vale Justo lo he vuelto a hacer En el momento Oportuno Si lo hubiera hecho Un segundito antes O un microsegundo Otra vez De justo, justo Madre mía Perdón, eh Pero Apurando, apurando Ya es demasiado pronto El tema está en que El salto Hace que estés en el aire Bastante tiempo Tampoco hay que apurar Demasiado Pero Pero hasta que lo hagas Un poco mal Claro También porque en esta Posición Tengo Tengo ahí Los otros bloques Limitándome Podría saltar A la derecha Simplemente Que creo que es lo que voy a hacer Quería intentar Apurar ahí un poquito De tiempo Para luego poder Perder un poquito más En otros puntos Pero si no se puede No se puede Hay que tener en cuenta El espacio que tenemos Respecto a la explosión Para no morir Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Que está llegando Que está llegando Ahora tengo que esperar Y ahora Vale, menos mal Si llegó a pasar Hubiera muerto Por la explosión Vale, no era tan complicado Como parecía Solo que yo quería hacerlo Apurando demasiado Y no era necesario Tampoco Apurar tanto Nivel de bonus 9 Alante y atrás Vamos allá Vale Un nivel pequeñito Tenemos ahí Un slime de fuego Tenemos Madera Que tendré que quemar Supongo Porque si no No puedo poner el hielo Para que se abra La compuerte Pueda terminar El nivel Para terminar El nivel No necesito Bloques adicionales Podría saltar Simplemente Está bien tener En cuenta eso Y ahí arriba Tengo madera Que necesitaré Seguramente Y luego está El hecho De que Tengo que dejar Al slime Atrapado A la derecha Y por eso Necesito justo Cinco bloques De madera Porque si dejo Que caiga Ahorraría Madera Pero después No puedo Pasar el hielo Vale Me parece Especialmente Complicado Así de primeras Lo veremos En breves Supongo Vale Veo la primera Complicación Y es que Tengo que empujar Esto por pelotas Hacia la derecha Y entonces No puedo recoger La madera Y tampoco Puedo Recoger La piedra Y no tengo Cuatro bloques Como para Como para Subir A Por esa Madera A menos Que yo haga Esto Y recoja Este bloque De aquí abajo Entonces Ahora con él En mi poder Y Vale Paso por aquí Recojo la arena Construyo por aquí Algo que pueda hacer Por ejemplo Pues Esto así Y arena Arena Y madera Tal cual Recojo la madera Recojo Los bloques Estos Ahora aquí Puedo apurar Y claro No puedo poner Madera Porque entonces Luego me falta Al otro lado Así que tengo que poner Por pelotillas Estos dos bloques Así Pero ahora me faltarán A su vez Y claro De hecho Me faltan Entonces Una opción Que veo Ahora mismo Sería Poner Aquí Madera Aquí Madera No Ahí Arena Madera Y madera Recojo esto Voy a intentarlo No sé si funcionará Pero es una opción No me he dado tiempo Por un poquito Intentémoslo de nuevo Vale Sí que se puede hacer Sí que se puede hacer Por poder Por poder se puede hacer Vale Perfecto Posiblemente no es necesario Pero Otra opción hubiera sido Dejar pasar el slime Al lado derecho Pero Si se cae justo La arena El cae para abajo también Lo cual no es demasiado positivo De hecho Ahora que lo pienso Tengo que dejarlo igualmente pasar Así que hay que hacerlo En el momento Adecuado Por lo tanto Esto sería Algo así Ahí puedo recuperarlo todo ¿No? De hecho Soy trozo de caca Porque Ah Ahora claro Estoy en Nah Se lo comen Vale Por eso Por eso Sería importante Dejar que caiga la arena Vale Lo entiendo No hay problema La gracia del nivel Es esa Tener que dejar Que el slime Vaya Alanti Atrás Y de ahí El nombre Del mismo Así que Hagámoslo bien Ahí estamos Aunque lo estoy pensando Y también podría Cargármelo Con Con la arena Dejo que caiga abajo Que encienda La madera Y después me lo cargo Con la arena Y después empujo el hielo Igual es mucho pedir ya Yo creo que es mejor Simplificar Y hacerlo Del modo más sencillo Vale Entonces esto así Y esto así Y así Y así Como antes Igual igual Ahí estamos Y ahí estamos Y ahí estamos Ahora aquí Tengo que dejar Que pase al otro lado Así que De primeras Tengo que subir De la misma forma Que antes Más que nada Porque necesito Los bloques Para utilizarlos allí Y si no Me quedaría atrapado Y no podría salir De esta zona Al haberlos colocado allí Así que esta parte La voy a hacer Igual De hecho Igual mejor Desde este lado Debería dar igual Pero bueno Igual me resulta Más cómodo Para calcular Hay que hacer Hay que hacerlo rápido No vale ni perder Un segundito Ahí Como pierdas Un segundito Poniendo el personaje Bien centrado Ya no subes Vale Ahí estamos Y ahora eso Tengo que hacer Que pase Aquí al otro lado Entonces También me puedo poner Yo Directamente Y ya está Y ahora cuando pasa Yo hago esto Y hago esto Y hago esto Y hago esto Y así no tengo Que andar apurando Vale Y ahora Simplemente Debería poner Si no me equivoco Esto así Con el problema De que él va a intentar Venir a mi lado Y se puede cargar El otro bloque Entonces No Esto no Porque para recuperarlo Va a ser un poco Putadilla Igual mejor Desde arriba Y esto lo coloco Aquí Esto Lo coloco ¿Cómo coloco yo esto? Para recuperarlo todo Sin que él Lo queme No Seguimos estando Las mismas El bloque Tiene que ser aquí Por pelotillas O aquí Yo tengo que recuperar La madera Vale Puedo hacer Lo siguiente Esto así Esto así No Me pongo aquí Madera Madera Arena Y roca Ahora recojo La madera Coloco por aquí Tal que así Así estaría correcto Él lo va a quemar Se va a pirar Y ahora puedo recuperar Yo esto Sin problema Yo ahora solo tengo que empujarlo Esto va a ir complicando A mí No me fastidies Que justo por contacto lateral Se lo carga Madre mía En el momento El momento más inoportuno Va y se lo carga Yo pensaba que no podía hacer eso Que en teoría Tenía que estar El hielo puesto En la misma posición que él Como quien dice Que entre en contacto directo No por Por estar cerca Pero sí Si puede ocurrir Como hemos visto Así que Un fallito tonto No pasa nada Porque lo demás Está hecho todo bien Así que ya sabemos Cómo se resuelve el nivel Sin ningún problema Esto por aquí Por aquí Por aquí Ahí estamos A la primera Nunca va a colar Y ahora me pego Contra el bordecito Cago en todo Lo que se menea Ahí Madre mía Vale Ahora bajo abajo Simplemente Tal que sí Eliminamos todo esto Paso a su lado Y salto por encima Y épale Recojo esto de aquí Repetimos la jugada Ahí está Ahí está Él se queda ahí Recojo esto Y ahora con mucho cuidado Lo empujo Cuando él no esté a su lado Tal que ahora Por ejemplo Venga Cae rápido Cae rápido Que estabas ahí ya Apurando Y ahora dejo eso ahí Y simplemente Pues el último salto Que es cuando me matan Y me cago en todo No Tampoco ha sido demasiado complicado Pero eso hay que Organizarse bien Y hacerlo con cuidado Nivel de bonus 10 El invasor Vale Tenemos cuatro cajas Ahí está cayendo lava Jeje Vale Y por esto se llama El invasor Ahí tenemos la salida En su cabeza Y está hecho de TNT Y tendremos que ir subiendo Evitando la lava Ah Y nos dan encima Bloques de madera Con lo cual Se pueden quemar Y añaden Una mayor dificultad Vale Tenemos 16 Y tenemos huecos Donde no cae lava Justo entre Bolita y bolita Así que habrá que aprovechar Eso a nuestro favor Llegados a la parte superior Tenemos que entrar Por el medio Por pelotas Porque por los lados No podemos saltar tanto Así que hay que entrar Por el medio Por la boca Y hay que activar El TNT Y supongo que huir Pero ahí no tengo Suficiente espacio Para moverme De izquierda a derecha Y sobrevivir Así que tendré que Tirarme abajo otra vez Y volver a subir Y luego pues O darme prisa Y subir antes de que Desaparezca el TNT Y así poder entrar Al portal O bien mantener Cuatro bloques De madera Vale Pues voy a comenzar Aprovechando este hueco Y voy a hacer aquí Un palito Y ahora paso Y lo taladro un poquito Y vale Vale Y ahora necesito Algo a esta altura Para subirme ahí Y así utilizaría El mínimo De bloques Por ejemplo Podría hacer aquí Un cuadrado Romperlo rápidamente Y así subir Es una opción Bastante Viable yo creo Incluso Ah sí Vale Sí sí Rompo este Rompo este Y tenemos ahí Un par de escalones Y algo que se puede hacer Que hice En los niveles Del modo aventura Para conseguir La estrella amarilla Fue romper Bloques Que están en llamas Y si eres Suficientemente rápido Los recuperas No se destruyen Y aparte No extienden la llama Igual puedo utilizar Eso a mi favor Dejar que se prenda fuego Y romperlo Y de ese modo Elimino Una bolita Y ahora Como puedo subir A esta altura Con una pieza Más óptima Podría hacerla así Ti 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 Romperla del medio Y cuando caiga la llama Romperla Antes de que se destruya Bajar y romper esta O bien Hacer así Un palito Y solo tengo que romper Esta de en medio Y esta de aquí Y no tengo ni que tirarme Porque lo puedo romper Desde abajo Parece mucho más sencillo Así que Ahí estamos Y rompo esto así Y ya tenemos Otro escalón Y un método Para subir fácilmente Que de hecho Si lo hubiera sabido Igual Esos primeros pasos Hubieran sido también Más sencillos Pero bueno Tampoco han sido complicados Ahora me he subido No debería Debería hacerlo desde aquí Tal que así Y estamos aquí Y necesito un bloque Justo en este punto O bien a este lado Y saltar Haciendo ahí efecto Pero es complicado Y aparte se puede prender fuego Y si entro en contacto Con el fuego ese O con la lava También muero Así que no puedo saltar Desde justo aquí Hacia arriba Porque me golpeo Y no se pueden hacer Saltos pequeños En este juego Son siempre del mismo tamaño Pulses despacito O fuerte Así que no Puedo hacer eso Tengo que venir Desde un lado Hacer un palito Así de lado O algo así O bien Hacer un cuadrado Aquí Saltar contra esto Moverme hacia la izquierda Subir Pero se prende fuego todo Y además De estos cuatro bloques Pierdo este Y luego tengo que bajar Y volver a hacerlo Con lo cual Perdería cinco bloques Cuatro de los que tengo Con lo cual Me quedarían ocho Y tengo que gastar cinco Después Mínimo Así que me quedaría con tres Si no puedo avanzar Tiene que haber otro método mejor Por ejemplo Si hago Esta figura Puedo romper este bloque Y recupero uno Pero esto se prende fuego Si hago Esta otra No puedo subir Porque me mato Y si hago un palito así largo Tampoco puedo hacer nada Y una L así Tampoco Y si hago una L así Igual si no Una L así Y salto aquí Me meto Rompo Subo Y este bloque se queda Y recupero dos de los cuatro Yo creo que sería lo más óptimo Va a ser un poco complicado quizás Pero Ah, tengo que empezar desde aquí Vamos a intentarlo Rápido Y ahora Vale Vale Y ahora prendo fuego a esto De un cabezazo Y no creo que pueda pasar al otro lado Se prenderá todo Solo con saltar despacito Así que nada Tengo que caer en medio ahí Y repetir la jugada Y Me van a llegar los bloques Sí De sobra, ¿no? Porque coloco cuatro Y recupero dos Con lo cual me quedo con ocho Me sobran bastantes además Así que en teoría A menos que me mate ahora mismo con la lava Debería estar hecho el nivel Basta que lo diga para que me ocurra Pero Vamos ahí Ahí estamos Sube Eso es Y ahora construyo aquí cualquier cosilla Y me piro Por ejemplo Esto así Vale Perfecto